Está bien ahí, ¿sabes? Te enseña como así, hijo. Deja que ellos doblen ahí, para que tú llegas. Quítate los manos de la cara, muchachos. ¿Tú te gustas, madre? ¿Tú te gustas? Ahí, pues. Ahí, se te tapaba de ahora siempre. Ahí, mira que bien se apaga. Está bien ahí, ¿sabes? Ahí, mira que bien se apaga. Ahí, mira que... Gracias.